Tu me enseñaste lo que es el amor Hoy mi amor estoy como un loco por tu amor Tu sonrisa me hechizó, tu mirada fue la que me enamoró Mi amor esta vez tu debes sorprender Amo todo lo que tocas, te amo ver Como tu puedes hacer con un beso estremecer todo mi ser De amor por ti me muero y mi mundo te entrego De amor por ti me muero, mis sueños y anhelos, mis ganas de amar Tu me haces soñar, sin alas tu me has enseñado a volar De amor por ti me muero y mi mundo te entrego De amor por ti me muero, mis sueños y anhelos, mis ganas de amar Tu me haces soñar, sin alas tu me has enseñado a volar De amor por ti me muero, mis sueños y anhelos, mis ganas de amar Cada despertar me enamoro un poco más No me puedo resistir, tomo el cielo con las manos y es por ti La verdad es que hoy te quiero decir Un millón de mariposas siendo en mi Con solo escuchar tu voz, siento que me va a estallar el corazón De amor por ti me muero y mi mundo te entrego De amor por ti me muero, mis sueños y anhelos, mis ganas de amar Tu me haces soñar, sin alas tu me has enseñado a volar De amor por ti me muero y mi mundo te entrego De amor por ti me muero, mis sueños y anhelos, mis ganas de amar Tu me haces soñar, sin alas tu me has enseñado a volar Muero si no estás Tú eres la mujer con la que sueño noche y día Sueño con poder gritarle al mundo que eres mía Mi amor por ti me muero, mi amor por ti me muero Mis sueños y anhelos, mis ganas de amar Tú me haces soñar, sin alas tú me has enseñado a volar Mi amor por ti me muero, mi amor por ti me muero Mis sueños y anhelos, mis ganas de amar Tú me haces soñar, sin alas tú me has enseñado a volar Muero si no estás ¡Gracias!